En Chiapas están operando empresas con venta de gas ilegal que ponen en riesgo la seguridad de las familias y que están ganando terreno por los costos que manejan, hasta un 19% menos de lo normal. Ahorita está entrando el huachicol, están viniendo pipas que hemos detectado de Veracruz y de Tabasco, sin logotipos, sin nada, a vender supuestamente más barato el gas. Pero no sabemos la procedencia, el riesgo que hay que cargarlo, porque no hay quien. No es como una empresa formal que tiene a su gente preparada para cualquier eventualidad. El presidente del grupo de industriales de la tortilla Somos Chiapas dijo que lamentablemente las tortillerías informales son quienes compran de este gas. El gas está como en 11 pesos el litro, llegó a estar en 14, casi unos 15 pesos hace un año. Sí bajó, pero estos amigos venden en 9 pesos, dan 2 pesos de descuento, pues ya para cualquiera es atractivo. Si consumes 300, 400 litros semanales, pues un ahorro de 800 pesos semanales, pues ya son buenos. Pero, insisto, es delincuencia, o sea, estamos fomentando eso. Y la asociación mía no fomenta ese tipo de tiempo, al contrario. En el estado hay alrededor de 7 mil tortillerías, de las cuales unas 2 mil forman parte del grupo Somos Chiapas. Son ellos quienes han detectado este problema. Aquí en Tuxa, y todo lo que es Tecpatán, Copainalá, las entradas a Tabasco, Chocalco, toda esa zona norte, están entrando y ya llegaron hasta la capital. Inclusive me han comentado que en San Cristóbal hay algunas que están llegando. Ramón Salazar reafirmó que la informalidad en el sector de la masa y la tortilla ha permitido que el huachicol se extienda, porque no son regulados ni supervisados. Las empresas chapanecas, aquí las gaseras, tenemos, hay 5 gaseras, yo no digo con quién comprar, o sea, simplemente, pero son las que establecidas y son las que tenemos que comprar, porque son las legalmente constituidas. No fomentar el huachicol, pero eso es por la gran informalidad, te digo, o sea, no tienen licencia de funcionamiento, no pagan, no están dando de alta en hacienda, pues cómo no, ya cualquiera llega y pone una tortillería. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.